Hola a todos, bienvenidos. Hoy preparamos huevos al curry, un plato muy típico en la India, más bien picante que se come con arroz o roti. Para dos personas necesitamos las siguientes cosas. Dos huevos que vamos a cocer en agua, una patata mediana así cortada en trozos, vamos a hacer una pasta de cebolla y tomate en la batidora. Tenemos ajo y jengibre picado, unos dos dientes de ajo y la misma cantidad de jengibre. Tres clavos, dos cardamones negros y ocho o diez granos de pimienta negra. Y dos hojitas de malabar y dos ramitas de canela, no muy grande. Las hojas de malabar pueden parecer hojas de laurel, pero no lo son. Aquí he puesto nombre botánico también. Si no tienes hojas de malabar, por favor no usen hojas de laurel porque no da el mismo sabor. Usamos polvo de chili rojo, cúrcuma, cilantro y garam masala. Garam masala es una mezcla de masala fuertes. Si alguien no tiene chili y garam masala puedo dar curry normal para hacer una versión más light. Una vez cocido los huevos, le vamos a pelar y freírlo con un poco de aceite en una sartén. Así le doy vuelta para que se hagan de todos los lados. También pueden hacerlo sin freír los huevos, pero yo lo frío porque me gusta así. Ahora en la misma sartén con aceite caliente echo la especia. Aquí van hojas de malabar y canela, luego las especies que son clavo, cardamomo y pimienta negra y el ajo y jengibre picado. Lo voy friendo un poco, se va cambiando el color, moviéndolo. Ahora añadimos pasta de cebolla y tomate. Le vamos moviendo, se irá reduciendo. Así le seguimos cocinando a fuego medio por 3-4 minutos. Se quiere reducido casi la mitad y le echamos una cucharita de cúrcuma y un chile rojo, también una cucharita o más o menos según su gusto y luego el polvo de cilantro. Le movemos para que se mezcle bien. Cuando se quede muy reducido le echamos un poco de agua también para que no se queme. Y ahora después de echar agua le añadimos las patatas que tenemos. Hay diferentes tipos de patatas, hay que ir controlando tiempo y la cantidad de agua, ir viendo que si se han hecho las patatas o no. Si vemos que están duras, añadimos un poco más de agua y lo tapamos para que estén preparadas las patatas. En unos 7-8 minutos, yo creo que las patatas están hechas. Luego le añadimos un poco de garam masala. Si no lo tienen, pueden echar el polvo de curry. Y un poco más de agua hasta que se cuecen las patatas. Y al final echamos los huevos que teníamos fritos y le mezclamos. Y si la salsa está muy espesa, le añadimos un poco más de agua. Y ya está casi hecho el plato de huevos al curry. Luego vemos las patatas, vemos que están hechas. Aquí lo ven que lo estoy comiendo con arroz bazmati. Bueno chicos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto en otro vídeo con otra receta. Hasta luego.